Hola amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy voy a hacer, voy a preparar un potaje de vigilia. Un potaje con bacalao y garbanzos y más cosas. Ahora os voy a enseñar lo que hay que hacer. Bueno, aquí tengo, para hacer un sofrito ahora, tengo, yo como sabéis ya, los que me conocéis, tengo pimiento congelado en mi huerto. Entonces tengo aquí, he sacado dos puñados de pimiento rojo y pimiento verde, mezclado. O sea, quedará como un pimiento más o menos. O sea, para que no os hagamos un pimiento. Aquí tengo ocho dientes de ajo ya picados, pileteados, ¿vale? Aquí tengo huevos cocidos. Este lo he dejado entero para que se vea, a Dios, que se ha picado huevos. Tengo huevos cocidos, ocho. Voy a hacer como para ocho personas, pues un huevo por persona. ¿Vale? Dos cebollas grandecitas, picaditas también. Y luego tengo, que ahora tengo que preparar, el bacalao. Vamos a ver, este bacalao os lo enseño, porque este bacalao lo preparo yo. Yo ahora en esta época, normalmente en febrero, marzo, aquí en España, pues suele venir bacalao. Entonces yo lo compro entero, bacalao de tres o cuatro kilos, y yo lo sazono. Ya haré, cuando lo compre, ya haré un vídeo para que veáis cómo lo hago. Y luego lo congelo, ¿eh? Lo tengo congelado aquí. Estas son partes que son más de huesos, pero tengo otras partes que son lomos más grandes, que son los que utilizo para hacer en tomate y todo eso, ¿vale? Bueno, lo primero que voy a hacer es preparar aquí los garbanzos, que los tengo aquí. Los garbanzos se echan en agua caliente la noche antes. O sea, se tienen doce horas aproximadamente. Lo tenemos aquí en agua caliente y ahora lo ponemos a hervir hasta que estén, hasta que lo veamos que están blanditos, ¿vale? Bueno, voy a ponerlos a hervir mientras tanto para no ir perdiendo tiempo y voy a ir pletando las otras cosas y ahora os enseño. Venga. Bueno, ya he puesto a hervir los garbanzos. Le he echado un poquitín de sal, nada, poquito, y dos hojas de laurel. Bien, y entonces quiero enseñaros ahora que hay que ir quitando esta espumilla que va soltando, ¿vale? Hasta que empiece a hervir. Va soltando la espuma y se la vamos quitando. Por limpieza más que nada, no es que pase nada, pero bueno, un poco por limpieza. Y luego ya lo tapamos, yo lo pongo en la olla express. Y lo pongo en esta olla express media hora, sobre media hora. Pero vamos, eso lo vamos viendo hasta que esté, cojamos los garbanzos y veamos que están blanditos. ¿Eh? Que están tiernos. Si es en una olla normal, si no es en el pre, pues los vamos cogiendo unos poquitos y los vamos probando. Hasta ver que están hechos. Bueno, venga, seguimos. Entonces, el macalao, pues que los garbanzos, lo he tenido aquí en agua, desalando, ¿eh? 24 horas mínimo, ¿eh? Cada poco tiempo, o sea, cambiándole por lo menos 4 o 5 veces el agua, ¿vale? Ya lo tengo aquí ya esto, ahora voy a quitar el agua y lo voy a picar en tozos más pequeños, ¿vale? Venga. Luego voy a quitarle el agua y ahora lo vemos. A ver. Tiro el agua. Bueno, y ahora entonces, ya voy aquí y voy sacando, voy partiéndolo en tozos más pequeñitos para echar en el potaje, ¿vale? Tanto que se vean, pero así, una cosa así, ¿eh? A ver, me parece que voy a coger el cuchillo poderoso. Ahí. Este, ahí. Este tiene más poderío. Ahí. Y esto ya está desalado. Aquí, para hacer el potaje, pues se echa lo que son espinas, espinas que tienen tozos de carne, pero espinas para dar buen sabor. No es lo mismo que para utilizarlo para la cazuela. Estos tozos grandes, que son de las agallas, pues se parten, se parten por la mitad, ¿eh? Es que son para dar sabor. Estas tajadas grandes, que son casi todo hueso, pero que tienen canela, que son un solo carne, pues se ponen en tozos más pequeñitos para poderlo comer mejor. Este tozo grande de espinas, pues se dejan así los tozos grandes de espinas. ¿Eh? Y ya está. Esto es igual, más espinas de la espalda, pues también se dejan. Y todos son un poco más grandes para que se vean. Ahí. Bueno, pues lo vamos picando y ahora ya lo hacemos todo. Venga. Bueno, ya terminamos de cocer los garbanzos. Ya están aquí los garbanzos. Los tengo hervidos en esta olla. Ahora los cambiaremos a otra olla porque no cabe todo ahí, pero para coceros es la mejor aquí. Bueno, ahora vamos a hacer el sofrito. Vamos a echar aquí aceite hasta cubrir el fondo de la sartén. ¿Vale? Aceite de oliva virgen extra. ¿Vale? Bueno. Ahí tenemos aceite para rehogar. Sofreír la cebolla. Dejamos que se caliente un poquito. Ya tengo aquí, como os he enseñado antes, ya tengo aquí el bacalao. Ya lo tengo aquí troceado. Y ahora ya lo echaremos en la olla. ¿Vale? Bueno. Pues voy a echar primero los ajitos. Para que vaya cogiendo el aceite, vaya cogiendo el gusto del ajo. Ahí. Bueno, ya que se han dorado los ajitos, ahora le echamos la cebolla. ¿Sí? Ahí. Bueno, pues ya tengo bien pochado. Echamos el pimiento con el ajo y la cebolla, ya que esté bien blandito. ¿Vale? Que esté bien pochado. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a poner una olla más grande porque tengo que echar muchas cosas y no me cabe. Entonces, la olla anterior la he utilizado para cocer los garbanzos. ¿Vale? Entonces, aquí echamos ahora, en esta olla, echamos toda la olla de garbanzos que teníamos cocidos. Porque claro, aquí, con esto que hay aquí, de garbanzos, yo no puedo echar todo lo que tengo que echar ahora. Pero es ahora que echamos todo esto. Bueno, ahí. El laurel también. Ahora. Añadimos. La cebolla, eso que acabamos de pochar. Todo, aquí. Ahí. Ahí. Lo añadimos todo. Ahí. Y añadimos el bacalao. Todo el bacalao lo añadimos ahí. Es probable que a lo mejor tengamos que echar agua. Seguramente aquí ya lo removemos todo. Los garbanzos, el bacalao y todo. Ahí para que se mezcle. Y ahí. Bueno. ¿Veis cómo se queda? ¿No? Bueno, pues hay que añadirle un poquito de agua. ¿Vale? Es que todo lo que había en la otra olla lo cabe. Todo para hacerlo para tantas personas. Y luego después tenemos que añadir el huevo. También. ¿Vale? Bueno. Le voy a añadir un poquito de agua. Ahí. Lo ponemos a hervir fuerte. Y le echamos un poquito de agua. Si es caliente, mejor. Antes no vamos a empezar a hervir. Y ahora, como ya tenemos. Como ya tenemos cogidos los garbanzos. De antes. Pues lo único que se trata es de que coja todos los sabores. A ver. Voy a ponerlo aquí. Bueno. Pues como veis ya le he añadido agua. Y ahí ahora cuando arranque a hervir lo tenemos como máximo. Prácticamente es para que se haga el bacalao. Y coja todos los sabores. Como máximo 10 minutos. ¿Vale? Luego ya cuando ya vaya a terminar esos 10 minutos. Le tenemos que echar espinacas. Espinacas. Que antes no lo he dicho de los residentes. Yo voy a echar espinacas o bien congeladas o bien las picamos en hojas sueltas. Yo prefiero echarlas congeladas. Que son más limpias. ¿Vale? Y luego allá al final añadimos el huevo. Venga. Vamos a dejar esto que esté aquí 10 minutos. Y luego continuamos. Que hay que echarle unas espinacas. Tengo aquí una bolsa de espinacas. ¿Eh? Es más limpio que echarla cortada. Menos tabajoso. Y le echamos así. Cuando veamos a gusto. Más o menos yo calculo ahí dos puñados. Así. Porque esto es mucho. ¿Eh? Así congelado. Tres puñados. Con tres puñados me vale. Aquí. Eso lo vamos viendo sobre la marcha. Y entonces ya lo remuevo. Y lo tengo aquí para completar los 10 minutos que os dije. ¿Eh? Que esto habrá que tener los 10 minutos. Pues ahora echamos aquí las espinacas. Lo removemos un poquito. Y lo dejamos aquí. Y lo dejamos aquí hervir un par de minutos. ¿Vale? Y ahora ya cuando acabemos. Pues echamos el huevo. Lo tapamos. Y ahora continuamos. Venga. Bueno. Pues ya han pasado los dos minutos. ¿Eh? Ya veis aquí. Me lo digo que se verá con el vapor. Ya se verán aquí las espinacas. Y ya está. Bueno. Entonces ya apago el fuego. ¿Eh? Apago el fuego. Y ahora echo el huevo. Todo el huevo. Los ocho huevos que tenía picado. Como he dicho que eran para ocho personas. Ya el huevo no lo dejamos hervir. Nada más que lo dejamos reposar. Esto. Esto. Estos tipos de guisos. Y todo eso. Cuando más rico están. Son al día siguiente. Pero vamos. Que si lo coméis en el día. No pasa nada. Están muy buenos. Pero si lo coméis al día siguiente. Ya están muchísimo mejor. Porque han cogido. Se han asentado todos los sabores. Y todo. Bueno. Aquí he echado el huevo. Y ahora lo remuevo todo. ¿Eh? Lo remuevo todo. Y ahí. Venga. Ahí. Tengo el huevo acabado. Y tengo todo aquí ya. Ya está todo hecho. Bueno. Pues este es el resultado final. Ya. Aquí en la olla. Y aquí he sacado en un platito. Para que lo veáis. Aquí. Con unas tajaditas de bacalao. Y el huevo. ¿Vale? Bueno. Pues nada. Espero que os haya gustado. Y que os sirva. Que me imagino que se os servirá. Sobre todo para la Semana Santa. Y eso. Vale. Bueno. Si os ha gustado. Dadle al me gusta. Como siempre os digo. Y suscribiros si no os habéis suscrito. Venga. Saludos para todos. Y todas. Saludos para todos. 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 ¡Gracias!